Bueno, si ven este arco, ustedes saben qué pasa si más que todo es abril, porque comienza la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que va desde 17 de abril, que es hoy que estoy haciendo este video, hasta el próximo 2 de mayo. Entonces, hay muchos eventos invitados, hay muchos libros, y como siempre, yo voy a recomendarles algunos de mis libros, mis stands, mis pabellones, mis autores favoritos, como lo he hecho otros años, espero que les guste este pequeño recorrido, que sé que se me quedan muchas cosas por fuera, pero siempre será un placer hablar de libros. Vamos, vamos para allá. Bueno, y quizá no haya stand favorito, es el de Penguin Random House, es uno de los stands más grandes, de hecho es el pabellón 5, ustedes entran aquí a Corferias, entran, 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 derecho, y siguen, y encuentran el pabellón 5, y todo está de Penguin Random House, tiene muchas novedades, pero pues, que no sea yo el que les diga, vamos, entramos, curioseamos, les doy mis recomendados de Penguin Random House, y bueno, entremos, ya vamos a ver que hay en Penguin Random House. Como les decía, hay mucha, mucho material nuevo, vean, el pabellón es muy bonito, es muy grande, vean aquí, está iniciando la filo, pero ya se encuentra más o menos lleno, el gran evento y terreno de la década es este, que ya les he hablado, ya te he visto el video de Gabriel García Márquez y su obra en agosto, nos vemos. Vean esto tan bonito, es un libro muy hermoso, es un libro lindo, y pues realmente hay una gran cantidad, también está 100 años de soledad, esta versión diferente a la ilustrada, si quieren, ahorita vemos la ilustrada, una edición especial, que salió hace muy poquito, el tráiler, el primer avance de la serie que va a haber en Netflix, entonces vean esto tan bonito, vean, estos son como libros de autoayuda, aquí están las chicas dispuestas siempre a ayudarnos, vean el Club de las 5 de la mañana, Robin Sharma tiene muchísima acogida, y su libro más famoso es el Club de las 5 de la mañana, y el libro nuevo que acaba de sacar es este, La riqueza que el dinero no puede comprar, la tráiler, la tráiler, el poder calvo, vean, obviamente, los calvos tenemos un carisma especial, aquí está este libro, este es un, realmente, muy importante, cómo ganar amigos, influyos de las personas, es uno de los libros más vendidos, es una locura lo que pasa con este libro, y aquí podemos seguir viendo todos los libros que hay, Eloy Moreno también tiene mucha fanaticada, aquí está Laura, que los atiende siempre con una sonrisa, nuevamente, repitiendo, para que vengan y conozcan todas las novedades que tenemos este año, si ustedes buscan a Laura, se van a hallar una experiencia maravillosa, porque ella es excelente, y conoce muchísimo, si ustedes no saben qué comprar, visitan a Laura y hallan 30 libros, Entonces, tenemos esta novela histórica, ya la están llevando, Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, Santiago Posteguillo, de hecho, va a estar visitando la Feria del Libro, va a estar dando charlas, el 30 de abril, el 1 de mayo, con Roma soy yo, con Maldita Roma, ¿Qué es Roma soy yo? ¿Qué es Maldita Roma? Es la historia de Julio César, el más grande emperador de Roma, Es una trilogía, ha salido la primera parte, la segunda, ¿Les siguen gustando las novelas históricas? Tenemos a Ken Follett, tenemos con las tinieblas de la Luz, a Mateo Strucull, tenemos China, diferentes culturas, China, Rusia, Dante, miran esta maravilla, tenemos a Isabel Allende, que yo sé que a ustedes les gusta muchísimo, Isabel Allende, su gran clásico, que es La Casa de los Espíritus, El Viento Conoce Mi Nombre, y ya nos metemos al siniestro mundo de los thrillers, de la novela negra, aquí hay un libro que es novedad, que es uno de los youtubers más importantes, que tiene unos podcasts maravillosos, que se llama Jordi White, y aquí Jordi White nos habla de ocho crímenes, terribles, espantosos, que nos harán perder la fe en la humanidad, libros de John Grisham, de Miguel Santiago, John Katzenbach, que hace poquito se nos me sacó, la tercera parte del psicoanalista, el psicoanalista en la mira, también Juan Gómez Jurado, que tiene este que es un thriller que acá salió en Amazon, obviamente King, de King lo fuerte está en The Bolsillo, pero estas son como sus novedades, Ori que ya ha hablado del cuento de hadas, la trilogía de Wendy, que escribió con Richard Chismar, y le tengo algo maravilloso, ¿ustedes les gusta Brandon Sanderson? ¿Quieren llevarse la obra de Brandon Sanderson barato, un precio que no van a igualar? Vea, tenemos este estuche bonito, hermoso, que tiene la primera era, la trilogía de Nacidos de la Bruma, de Miss Bond, que incluye el Nacidos de la Bruma, el Pozo de la Ascensión, y el Héroe de las Heras, este vale 215 mil pesos, ah, que ya lo tienen, que, ¿quieren ver? Bueno, también tenemos una edición muy bonita, con ilustraciones de el Pozo de la Ascensión, que es la segunda parte de, a ver, mostrémosle una ilustración por acá, vean esto tan bonito, vean, ay, Laura, eres un sol, muchas gracias, busquemos a ver otra ilustración por acá, entonces, es como para coleccionistas, no, miren, no les voy a decir quién es, porque es spoiler, y más bien, no sigamos viendo, porque pueden haber spoilers por ahí, y, pero es una edición muy bonita, tapadura, y aquí está el fondo de Sanderson, las cuatro novelas secretas, aquí ya están disponibles, primero con Trenza del Mar Esmeralda, el Mago Frugal, que es una comedia que no tiene tanto que ver con el Cosmere, es una comedia ligera, Yumi, el pintor de pesadillas, y el Hombre Iluminado, cada una de ellas, está hermosísimamente ilustrada, vean, le podemos tratar, vean esta maravilla, vean esto, esta es Trenza, yo digo que se puede empezar a leer Trenza sin haber leído otro libro, pero Yumi, y sobre todo el Hombre Iluminado, no tanto, el Hombre Iluminado tiene muchísimas referencias, si han leído el Archivo de las Tormentas, yo digo que pueden leerlo, si no han leído el Archivo de las Tormentas, yo diría no, vean acá esto tan bonito, el Mago es una comedia, y bueno, este Hombre Iluminado acaba de llegar, tenemos toda la saga de Escuadrón, Estelar, Citónica, Desafiante, Escuadrón en Cielo, que es un spin-off, y Nacidos de la Bruma, desde el Imperio Final, que fue el escuche que les mostré ahoritica, pasando por muchas sesiones, gracias, este es el kit que les mostré, la primera de la segunda era, Lesión de Ley, Sondas de Identidad, y Brazales de Duelo, y El Metal Perdido, y dos obritas, que son del Cosmere, pero son conclusivas de momento, y si ustedes quieren aprender a escribir, cómo va la Andon Sanderson, vean, el libro de escritura creativa, dictado por el mismo hombre, la leyenda, si les gusta la biografía, está Messi, no tenemos la del bicho Siu, pero tenemos de Messi, de Zendaya, Britney Spears, ediciones muy bonitas, vean, esta edición de 1984, también ilustrada, tenemos también de Arthur C. Clarke, también hay una de Fundación, que es de Mumborato, pero también está muy bonita, y aquí ya es como la parte más literaria, poesía, Piaz Bonet, Dario Jaramillo, William Ospina, estas ediciones muy bonitas, de Frida Kahlo, de Malas Mujeres, hecha por María G. S., que es una gran ilustradora, vean esto tan hermoso, vean esto tan bonito, y vamos a ver, vean, también es que le gusta Virginia Woolf, ahí está, Mujercitas también, son ediciones especiales, son ediciones muy bonitas, con ilustraciones, bueno, pero esta no tiene, ah, no me quedan bien, no es tan lindo, y también, tenemos una sorpresa, hay una sorpresa especial, porque Mafalda, ya está en Penguin Random House, vean, Mafalda, 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 toda Mafalda, y hay una edición especial, a los que les guste Eragon, como las de Harry Potter, que sacamos, que sacó el año pasado, vean, vean esto tan maravilloso, les gusta Eragon, bueno, pues aquí pueden tener una edición, diferente y especial, vean, vean estas ilustraciones, Eragon, el primer libro de esta saga, ilustrado en edición, súper especial, y aquí tenemos, lo que les contaba también, una edición, una nueva, impresión, una nueva portada, de Urzúa, de esta trilogía, de la conquista, tiene que ver con, el conquistador Urzúa, continúa con el país de la canela, y termina con las siete sinogos, pero todas las portadas, están especiales, si no tienen este libro, y les interesa, lo prehispánico, la conquista, llérense esto, que no les va a encantar, con los libros de Pilar Quintana, de Juan Esteban Constaín, primer mesa, que es una de las voces, más, más nuevas, de la literatura paisa, tenemos a Irene Vallejo, que es maravillosa, Urzúa, nos viene a sacar, un nuevo libro, que se llama, Donde Crees el Peligro, vean, si les gustó la película, después de aquí tenemos, el libro de los asesinos, de la luna, esto es simplemente, maravilloso, vean esto, es que, uno viene acá, y es difícil, que los hallan, por ejemplo, esta edición, de Silvia Plath, de la campana, de cristal, vean, son ediciones muy bonitas, yo sé que a muchos de ustedes, les gusta Silvia Plath, vean esto, tan maravilloso, vean, tenemos a Ricardo Silva Romero, Vargas Llosa, toda la colección, también de García Márquez, toda esta parte, es una parte, muy literaria, a Roberto Bolaño, Agustina Basterrica, Agustina Basterrica, va a estar, la próxima semana, aquí, en la Feria del Libro, y tiene, nuevo libro, que se llama, Las Indignas, y también, una nueva, una novedad, que es de Joel Dicker, es de que ustedes, les gusta mucho Joel Dicker, que es autor, de thrillers, espectaculares, la colección, de José Saramago, vean esta maravilla, y también, libros de Salamandra, como los de, Margaret Atwood, que ahora, de, el cuento de la criada, vean esta maravilla, libros también, para los amantes del cine, ya por ejemplo, está, la versión de, era una serie de una vez, en Hollywood, escrito por Quentin Tarantino, meditaciones de cine de Tarantino, biografía de Bono, de Elton John, es una maravilla, ediciones, novelas gráficas, como El Incal, de Jodorowsky, que es uno de los grandes, clásicos, vean esta maravilla, ahí les voy a mostrar, un momentico, El Incal, de Jodorowsky, es una de las novelas, creo que junto al Eternauta, uno de los más representativos, de la novela gráfica, en español, vean esta maravilla, vean esto, y El Incal, pero también hay una versión de, El Nombre de la Rosa de Miro Manara, que es un español, que dibuja maravillosamente, y esta maravilla, ahorita se ganó, El Niño de la Garza, el Oscar, con la ayuda de la prima, Geraldine Fernández, pero aquí tenemos una novela, que escribió Hayao Miyazaki, creo que fue justo, después de haber escrito, ay la primera obra de él, ¿cómo es que se llama? se me fue la paloma, pero, después de haber escrito, ay se me va, Dios mío santo, pero vean, tiene visos de la princesa Mononoke, pero es una novela, Hayao Miyazaki, El viaje de Chuna, vean esto, vean esto tan hermoso, vean, es que es, es que simplemente es hermosísimo, vean esto, vean esto, aquí se ve toda la magia, que resume el escudido del libro, y es un libro, simplemente hermosísimo, si les gusta todo lo que tiene que ver con el estudio Ghibli, hay que venir a ver esto, entonces vean, el fenómeno de editorial sin precedentes, de Hayao Miyazaki, biografías de Freddie Mercury, de Bobby Fischer, de Madonna, de Anna Frank, libros de empresariales también, una maravillera lo que hay acá, también tenemos, ahora, Dekka, también hace parte de Penguin, entonces, hay libros especiales de Don John Santragos, de Magic, de Marvel, y, les quería mostrar, esta maravilla que es, los libros de Yuval Noah Harari, yo al lado de él me gusta muchísimo, y, de Irene Vallejo, con El infinito en un junco, yo creo que es, ya lo hice video, pero yo creo que es uno de los libros más, maravillosos, que hay que leer, es obligatorio, leerlo, y obviamente aquí está, en la sección, con esta sección que me gustó a ustedes muchísimo, que es la sección de bolsillo, en el bolsillo están, todos los grandes clásicos, está Saramago, está, García Márquez, Casares, hay, ustedes querían King, bueno aquí está King, vean, todo King que está acá, vean, toda la obra de King que está acá, en la tienda Apocalipsis, mientras escribo, más de King, en el instituto, que salió recién en edición de bolsillo, Katzenbach, Harry Potter, Laboresquivel, vean esta maravilla, y también está, Los Reyes Malditos, que yo recomiendo, les gusta la nueva histórica, para mí, la nueva histórica, es de toda la historia, y comienza acá, en El Rey de Hierro, la primera de Los Reyes Malditos, y sigue como un rey perdió Francia, es simplemente, les gustó Juego de Tronos, tiene mucho que ver Juego de Tronos, y hablando de Juego de Tronos, aquí está Juego de Tronos, vean, comenzando con Fuego y Sangre, que desde donde salió, La Casa del Dragón, sigue la sangre, vean, Tapadura, como nos gusta, vean, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Rescinded Cuerpos, y, y hablando de series, que están adaptadas, está, El Problema de los Tres Cuerpos, que sigue El Problema de los Tres Cuerpos, que está ahorita en Netflix, que es Ciencias Ficciones, espectacular, siguen con El Bosque Oscuro, y siguen con El Fin de la Muerte, también está Doom, que, por ahí, aún ya no le hicieron, porque ya se agotaron, pero, después de que, vuelvo a traer, las seis primeras novelas, escritas por, por Frank Herbert, tengo entendido, que se planea traer las otras, entonces, esta parte de bolsillo, es simplemente, espectacular, maravillosa, hay tapaduras especiales, yo sé que hay mucha gente, que les gusta, Orgullo y Prejuicio, de Genosting, vean esto tan bonito, Ana Karenina, o los Toyes, que vean este, un paquete, especial de Genosting, es que vean, el Gararán, para los que les guste, el terror, vean esto, es que es, maravilloso, vean esta maravilla, Sherlock Holmes, también, lo hecho, es que uno entra aquí, esta parte de bolsillo, uno no se quiere ir, uno quiere, quedarse acá, viviendo, vean, aquí lo que les decía, una versión ilustrada, infinita, en un junco, vean esto, aunque yo prefiero, la versión, impresa, cuando es como adaptación, de algo ya escrito, me quedo con la impresa, vean esto tan bonito, vean, vean la parte, de manga, que también hay manga, vean, que vemos, el chico y el perro, los bolsillos, y en este caso, este libro, este manga es brutal, porque son tres tomos, de la bomba atómica, les voy a mostrar un poquito de este, hago una pausa, para mostrarles un poquito, sobre esta historia, maravillosa, es un niño, que de hecho, es una novela biográfica, de Keiji Nasakawa, que sobrevive, a la bomba atómica, de, creo que es de Hiroshima, no sé si es Hiroshima o Nagasaki, creo que es Hiroshima la que sobrevive, y es la historia, de cómo el papá se oponía a la guerra, y luego de un momento a otro, la bomba, y tiene unas imágenes, que uno dice, aquí por ejemplo, se le está cayendo la piel, a este pobre tipo, que le cayó, vean, se le empieza, es horrible, se les cae la piel, empiezan a vomitar las vísceras, es todo lo horrible, que vive un niño, en la, vean, este paisaje desolado, la radiación, es de verdad, una obra conmovedor, ya me leí el primer tomo, y es larguísima, pero créanme, vean, aquí esta niña, quedó con el rostro desfigurado, porque le cayó la bomba atómica cerca, y la radiación, el niño queda calvo, que ser calvo no tiene nada de malo, pero, es de verdad, simplemente, una obra sobrecogedora, hermosísima, si les recomiendo un manga, les recomiendo este, pies de escaso, simplemente es maravilloso, si les gustan los perritos, está el chico y el perro, que la historia, como un perrito, como un perrito, pasa de dueño en dueño, primero es el, lo coge un ladrón, luego una señora que mata a alguien, esa es la historia, y como dice que a ustedes les gustan los perritos, pues vean, vean esta belleza de perritos, quien le dice que no, le dice llévenme a casa, y uno los lleva a casa, pero la historia de como los perritos, como el perrito pasa de dueño en dueño, algunas historias son duras, otras son tiernas, entonces también una historia muy bonita, el chico y el perro, entonces, esto es como lo que recomiendo, de manga, y los que ya conocen, pues, las de Ghost Wheel, la Chacuta, ya he hablado de ellos un poco, y estas ediciones especiales, de Harry Potter, ya he hablado también de ellos varias veces, pero son muy especiales, que son las estaciones maravillosas, ¿quieren verlos? yo les muestro, no se preocupen, aquí les muestro, aquí me ven las chicas, dice este loco, va de un lado para otro, pero miren, aquí está, vean este tan bonito, vean, vean, vean a Malfoy, vean a Malfoy, vean, lo odioso que hace incluso acá, en esas ilustraciones, vean, Callejón Diago, vean estos, serios, esos son maravillosos, ya he leído Harry Potter, esta es una nueva forma de leer Harry Potter, entonces, también está aquí, en este stand de Penguin, que simplemente es maravilloso, y, bueno, qué mal les muestro, bueno, también está, los que les guste el Wattpad, hay un nuevo libro, de Neil Gaiman, que está hecho con el ACNUR, a ustedes les gusta mucho Neil Gaiman, vean, es muy bonito, es muy chiquito, y, vean esto, tan bonito, Neil Gaiman, que es el creador de Sandman, de American Gods, es de verdad, una persona que sabe mucho, tiene ilustraciones muy bonitas, habla un poco sobre el desplazamiento, es algo muy sobrecogedor, si les gusta, para los más chiquitos, está la Granja del Borrego, que es un influencer, que habla sobre animales, está la maravillosa María del Sol Peralta, hay muchas cosas, está Erick el Rojo, escrito por este servidor, si les gustan las historias de vikingos, si les gustan viajes, aventuras, bueno, aquí está esta historia, que cuenta de cómo los vikingos llegaron a América, 500 años, antes que Cristóbal Colón, tiene mapas, tiene imágenes, es una gran aventura, aquí su servidor, con un poquito más de pelo, pero bueno, y si van a estar por acá, me avisan, porque sería un placer, firmarles el libro, y este es, simplemente, el pabellón de Penguin Randojados, que es maravilloso, pero nosotros, sigamos viendo, a ver qué más, nos encontramos por ahí, bueno, y ahora también estoy, en el pabellón 6, ustedes llegan al pabellón 6, y se encuentran con el stand, apenas se entran, voltean, a la derecha, y se encuentran con el grupo Planeta, vean, hay dos stands, que están prácticamente, uno al frente del otro, vamos a ver, qué nos trae Planeta, este año, para la Feria Internacional del Libro, el de Planeta, es la nueva obra, de Mario Mendoza, que llevaba ya varios años, sin sacar libro, que se llama, Los Vagabundos de Dios, creo que de hecho, esto es especial, porque se puede retirar, ahorita sabemos que, vi un noaz, sin retirar, está también, una nueva novela, de Haruki Murakami, mucha gente dice, que Haruki Murakami, debería ganar el premio Nobel, yo lo he leído, me gusta bastante, está muy bien, y también, a los que les gusta el terror, la nueva novela, de uno de los máximos, exponentes del terror, el señor, Álvaro Banegas, esta novela se llama, La Maldición, de Pueblo Escondido, y de qué trata, la Maldición de Pueblo Escondido, Bueno, son dos mujeres, que desaparecen, y va una amiga ya, a buscarla, y se encontrarán, con el terror, en este Pueblo Escondido, el terror, que tiene nombre, el terror, que es El Moan, es una novela, muy buena, yo la leí, les tengo pendiente, la reseña, que muy pronto la compartiré, pero si les gusta el terror, aquí está el señor, Álvaro Banegas, podemos seguir viendo, ahorita está también, muy de moda, esta, biología de momento, esta saga, que es, Alas de Sangre, y lo nuevo, que es Alas de Hierro, de Rebeca Yarros, yo no he leído, pero he escuchado, que es muy bueno, creo que tiene que ver mucho, con épica, fantasía, romance, y una fuerte dosis, de erotismo, entonces, Alas de Sangre, Alas de Hierro, esto ha sido un gran, fenómeno, a nivel mundial, entonces, está muy bien, también, está, la parte de ciencia ficción, tienen, Fahrenheit, tienen las crónicas marcianas, de Ray Bradbury, y tienen, esta es una antología, yo le hice una reseña, hace un tiempo, que se llama, El tercer mundo, después del sol, que es una antología, de autores, latinoamericanos, que hablan, de la ciencia ficción, está también, la obra, del señor Tolkien, está El Hobbit, está Los Cuentos Inconclusos, está La Señor de los Anillos, está Ensayos, Las Dos Torres, está este libro, creo que es de terror, Todas las Voces Muertas, entonces, vean, aquí, también está la, la versión, un poco de Booker, que son estos libros, que son más económicos, aquí también encuentran, La Trilogía, del Señor de los Anillos, Ciudad de Hueso, que fue muy importante, Posteguillo, vean, hay unos que, tendrán, en 3x2, por lo que estoy viendo, La Chica del Tren, y, a los amantes, de Mario Mendoza, aquí está la obra, completa de Mario Mendoza, que Mario Mendoza, va a estar, también acá, va a estar, el próximo, sábado, 20, de abril, hablando, sobre su libro, hablando, sobre la segunda parte, de la película, que llevó a cabo, en Netflix, y bueno, aquí están sus libros, Leeré Resistir, Leeré Resistir, Leeré Resistir, Leeré Resistir, toda la obra de, de Mario Mendoza, que yo sé que tiene, una gran cantidad, de seguidores, también está, su obra Gáfrica, que ha hecho con, Quecolano, 7 Minutos, Cayópolis, Los Sobrevivientes, Los Fugitivos, también, también la obra, este, este sello, que me gusta, que es Pusquets, que tiene, lo que les decía, Murakami, pero también tiene, a Milán Fundera, tiene a Rubén Fonseca, tiene, a grandes autoridades, como el sello fuerte, en cuanto, a literatura, de, Planeta, tiene, Paolo Giordano, Ayacau, Antonio, acá esta novela, siempre la recomendaré, sin remedio, para mí, es la mejor, Les Contando García Márquez, lo mejor que se ha escrito, en novela, con una novela negra, Rosa Montero, que yo sé que les gusta muchísimo, este sello, también es muy bueno, donde se trata, todos estos libros, de, vean, filosofía, con Stanislav Zuleta, en los grandes filósofos, Andrés Caicedo, y, les muestro también, la gran, novedad, del señor, Mario Mendoza, que se llama, Los Vagabundos, de Dios, vean esto tan bonito, vean ustedes, le quit, le despojan, la cubierta, y tiene esto, veanlo por acá, vamos a verlo, un poquito, vean acá, esto tan bonito, entonces, Mario Mendoza, va a estar, el fin de semana, este fin de semana, creo que el 20, hablando sobre su obra, vean, entonces, esto es, lo último de Mario Mendoza, y también, Mario Mendoza, tiene una parte, un componente, de novela, de novela, juvenil, infantil, que es, esta saga del mensajero, de Agartha, y si les gusta el manga, y si les gusta la novela gráfica, tienen al señor, Osamu Tezuka, Osamu Tezuka, es el padre del manga, es el Walt Disney del manga, aquí tienen una antología, tienen Black Jack, que es espectacular, es maravilloso, tienen también la obra, de Alamur, From Hell, que tiene una película, que no es tan buena, con Johnny Depp, que no le hace justicia, que tiene que ver con Jack, el destripador, también hay especiales, también de, de diferentes libros, de manga, ya tienen también, de Star Wars, Lola, y este libro, es un clásico, que es el puño, la estrella del norte, muchos, mangas han venido de él, como por ejemplo, Jojo, Bizarra Adventure, ha venido de él, Hajime no Hippo, que tienen esta serie, en Netflix, que es la historia, de un boxeador, entonces, es espectacular, lo único, es que es un poquito larga, ya por el tomo, es más larga, que One Piece, si no es que One Piece, no es más larga, que One Piece, y vean, aquí tienen, vean, 24% de descuento, en los sellos de cómic, los cómic, manga y su, vean, aquí también tienen novelas, colombianas gráficas, como está Chao Closet, esta parte, de verdad, es, muy bonita, de la manga y cómic, Star Wars, alos amantes de Star Wars, entonces, miren, todo esto, está acá el señor Vanega, nuevamente, con la sangre de la mamá, de la zona anterior, y, otro autor, representante del terror, el señor, Grady Hendrix, que tiene este libro, Comenten en la Casa Embrujada, y que va a estar presente, en la Feria Internacional del Libro, el día, domingo 21, va a estar hablando, de su hora, este es, sin duda alguna, un muy bonito paillo, ustedes, están acá, cruzan la calle, y se encuentran también, con más, de, planeta, está, creer, y yo, que es una parte, un poquito más, literaria, en la, a, a, y el de, a, por ejemplo, de Marco Terro Bayo, tiene mucha cosa, para mostrar, lo que les decía, de Mario Mendoza, también, entonces, otro, otro, están, muy bonito, con la obra de Germán Castro, Caicedo, por ejemplo, entonces, vengan acá, también, que planeta, tiene, muy buenos, en un stand, muy bonito, de una editorial, que es nueva, pero que se ha ido posicionando, con mucha fuerza, que es, sin frontera, editorial, que tiene, por ejemplo, este libro, ha sido uno de los más vendidos, que es de, este dúo, de comediantes, que es, Fox News, eh, han sido bastante polémicos, porque su humor es bastante pesado, pero así, es una de las grandes novedades, pero no solamente eso, tienen, grandes clásicos en ediciones, muy bonitas, tienen a Sherlock Holmes, tienen a Virginia Woolf, tienen a H.G. Wells, que es uno de los grandes, autores, de ciencia ficción, Don Quijote de la Mancha, vean esto, tan bonito, tienen también, novelas, de, eh, Wattpad, románticas, de hecho, se descubrieron a Flor Salvador, y, eh, a, su libro, Boulevard, vean, acá tienen también este, también uno de los grandes apuestas, que se llama Inadaptados, de Planeta Juan, que tiene que ver con viajes, que tiene que ver con experiencias, con aventuras, también tienen a Nicolás de Sobiría, tienen a Gustavo Castro Caicedo, vean, este es, es un stand muy bonito, tienen a Antonina Canal, es un stand muy bonito, también tienen para los niños, vean esto, animales de la granja, tienen los tres cerditos, ya que les he dicho, si quieren traer a los niños a ver algo muy bonito, vengan aquí, a Sin Fronteras Editores, El Principito, dan estas ediciones tan hermosas, que tienen, y, también tienen lo que les decía, grandes clásicos, también para mostrar, si quieren les muestro otro poquito también, de clásicos que tienen, porque tienen ediciones muy bonitas, vean, esto también tiene que ver con Wattpad, con, vean, este por ejemplo, es una gran, la peste, por ejemplo, de Camille, mitología de Grecia y Roma, cuentos de los demás, ediciones hermosísimas, de verdad, es una editorial nueva, pero que tiene muchísima fuerza, el Ulises de James Joyce, el Conde de Montecristo, el Arte de la Guerra, todos en tapadura, de verdad, son, miren, y les gusta la filosofía, pues vengan aquí a Sin Fronteras, encuentran a Marco Aurelio, a Epicteto, a Seneca, a Russell, también grandes clásicos, como Ana Franks, como Crimen y Castigo, Jane Eyre, Jane Austen, León en la Granja, y tienen, también una parte como para romper con masonería, con magia, de verdad, es una editorial, lo que les digo, miren, esta edición tan bonita, de Drácula, y además no está detrás de Drácula, trae más cosas de terror, entonces, de verdad, el mito de Sin Fronteras, de Cámos, de verdad, es una editorial, que a mí me gusta mucho, que siempre, vengo a verla acá, miren acá, esto tan maravilloso, de Lovecraft, Carmila, verdad, vean, incluso tiene en inglés, también tienen edición, entonces, también los invito a que vengan aquí en el pabellón 6, entran ustedes, apenas entran por la puerta principal, ven acá, y llegan acá a Sin Fronteras, editorial, una editorial, que vale sin duda, mucho la pena. Bueno, y uno de los stands, que llaman la atención aquí en la Filbo, es el de Calixta, Calixta es un editorial, que le apuesta a la fantasía, a la ciencia ficción, al terror, de gente, que escribe en Colombia, de colombianos, que escriben de estos géneros, tan poco comunes, que no tienen tanta fuerza, como otros, pero Calixta es la apuesta de ellos, entonces, estoy acá, en Calixta, y estoy con el gerente comercial, de Calixta, que es el señor Luis, y ya Luis nos va a recomendar, que hay que ver, que hay para ver aquí en Calixta. Bueno, muchas gracias, Tulio, por la invitación, bueno, tenemos muchas cosas, vamos a empezar por aquí, si quieres ven, vamos a ver este libro, este libro es una de las novedades, Ana Restrepo, escribe Paloma, diario desde mi jaula, y es una chica, que nace en medio de una familia, ya le gusta el malet, pero digamos, que su familia tiene grandes problemas, y encuentra en la bulimia, una forma de escape, así que es un relato crudo, pero también es un relato, que muestra, como también, es posible superar, una enfermedad, contemporánea como esta, y pues digamos, que es una gran escritora, y nos trae Paloma, ya va a estar en presentación, este sábado, o domingo, aquí en la Filbo, firmando libros, y además en presentación, en talleres, así que es una de nuestras grandes novedades, para todos ustedes. Tenemos uno, que seguramente va a encantar a muchos, jóvenes de los, bueno, que ya estamos entre los 40, a los 50, porque esta es una historia, de lo que fue una de las pandillas, más famosas, que se dio en el barrio Cedritos, esto es, no hablarán las calles, que no hablarán las calles, pues empieza todo, en medio de, de una pelea, de pandilleros, donde algo, pues se va al carajo, y pues van a empezar a, a tener que, resolver, ese, ese gran problema, ese incógnito que hay, en esta, en esto, así que es, basado en hechos reales, de, de una pandilla, Cedritos, en los años 90, y así que, pues seguramente, muchos se sentirán identificados, con una historia, como, como esta, tenemos otro, Tulio, que es este, que se llama, Fuimos extrañas, esta es una novela, de una, eh, nieta, que empieza a conocer, eh, mucho a su abuela, a través de un diario, que ella le dice que lea, y ahí se van conociendo ellas dos, en esa, en esa lectura, de su diario, así que pues también, es bien interesante, ¿vale? Pero también tenemos otros géneros, en este caso, también tenemos géneros, como el terror, y en este tenemos, a Orlando Yatt, que entre otras, nos está acompañando, el día de hoy, aquí está el Chacal, y es un joven, que descubre que en realidad, el demonio está dentro de él, y empieza a sentir, ciertas sensaciones, que lo llevan a cometer, algunos actos, entonces está el Chacal, y él es el autor del Galeno, que fue el lanzamiento, del año pasado, uno de los libros, más vendidos por Calista, en el género de terror, y pues Orlando, por aquí nos está acompañando, entonces, también va a estar mucho tiempo, en la feria, así que seguramente, les va a poder firmar los libros, bueno, nosotros estamos en el, pabellón 6, están 439, estamos en la parte de atrás, del pabellón 6, así que bueno, los estaremos esperando, y aquí tenemos, muchos libros, para todos ustedes, y muchas apuestas, que ojalá las puedan leer, entramos al 18, que es el pabellón del manga, y el anime, y nos encontramos con Panini, que es una de las, de los sellos, que traen más manga, entonces miren, tienen descuentos, en algunos títulos, pero tienen, títulos muy famosos, muy conocidos, tienen este, del lobo solitario, pero también tienen, City Hunter, que va a tener una adaptación, tiene Naruto, tiene Jojos, aunque Jojos, vine a preguntar, por la parte 6, pero vamos, solo por la parte 5, hasta Golden Wings, si ustedes han visto, Golden Wings, hasta ahí tienen Jojos, pero tienen muchísimo Jojo, tienen Shaman King, tienen Kimetsu no Jaiba, tienen también, One Piece, si les gusta One Piece, tienen One Piece, Gantz, pero vean todo lo que tienen, de One Piece, y tiene, como no, para hacerle honor, al fallecido, Akira Toyama, tiene la colección, de Dragon Ball, todos los, tomos, tienen muchos tomos, de Dragon Ball, yo tengo el último, de ahí, incluso tienen Dragon Ball, Super también, que es de Toyotaro, pero, este es el tomito final, de Dragon Ball, que de hecho, lo tengo, en esta edición, de Panini, y de verdad, es muy bonito, esto te atienen, desde el 2, en adelante, y Spy Family, que también estoy viendo, todo esto, estos tienen descuento, entonces, esta es, el pabellón, de Panini, tienen también, Ranma y medio, vean esto, de Ranma y medio, y tienen este, Locan Key, que está basado, en un, la historia, de, el hijo, de Stephen King, Joe Hill, y tienen también, Spider-Man, tienen también, bastante, cómic, entonces, este es, el stand, de Panini, que me parece, también interesante, tienen tan bonito, estos, bonitos, y tienen, esto, The Voice, entonces, es un, stand que habla, y dentro de, el mundo, del manga, ya a mí me hay una tienda, que a mí me gusta mucho, que siempre que voy, a Rimo Aita, bueno, queda cerca, mi casa también, que es Spooky House, tiene, este, stand, que es muy bonito, que le están haciendo, es, hoy es el primer día, de Filbo, pero yo vengo, a recomendarles, vean, esto tan bonito, que tienen, la gente de Spooky House, ahí lo están montando, tienen, un surtido, grandísimo, en cuanto a manga, tienen, Vagabond, Tokyo Revengers, tienen, eh, no, es un, grande, 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 en cuanto a manga, y, no solamente en manga, sino que tienen, cómic también, una fuerte, eh, tienen libros de arte, ¿qué, qué, qué tiene para que? Libros de arte, producto gráfico, coleccionables, hombre, el límite es el dinero, pero, todo el surtido que tienen, es espectacular, visítenos por favor, estamos ubicados, en el pabellón 8, segundo piso, local 310, 310 del pabellón 8, vean, es que esto tan bonito, y, aquí estoy con, uno de los dueños, de Spooky House, que, me va a, recomendar, rápidamente, una colección especial, que es, Pocket, de bolsillo, correcto, muéstrame, es una ventaja, es todo esto, es, es todo esto, entonces, es una ventaja, porque son, tomos económicos, en ediciones completas, entonces, pueden tener, las crisis, pueden tener, Kingdom Come, pueden tener, la muerte de Superman, todos en ediciones, de bolsillo, a bajo costo, en edición completa, está, por ejemplo, Watchmen, en edición completa, a super precio, entonces, aquí, recomendado, Spooky House, vengan, visiten, y les aseguro, que les va, a encantar, y si seguimos, en el pabellón, ocho, en el segundo piso, vamos a encontrar, en el 330, en el, pabellón 330, el terror, no es destacar el terror, es la plena noche, son libros, maravillosos, libros, de una de las personas, que conoce, quizá más de terror, en Colombia, un gran experto, que ha leído, a grandes autores, que ha descubierto, grandes autores, que tiene, un fanzine, maravilloso, que es este, le hace a plena noche, que es, el señor, Mauro Vargas, yo, a Mauro, lo conozco, desde hace unos años, y lo admiro muchísimo, por su conocimiento, de terror, entonces, está aquí, por primera vez, en la Filbo, y bueno, pues que nos cuente, él sobre, su stand, sobre qué recomienda, sobre qué está editando, Mauro, dice, cómo estás este, muy bien Tulio, muchas gracias, pues nada, sí, venimos, por primera vez, a la Filbo, con una bulquetada, de terror, estamos editando, literatura de terror, en formatos prácticos, en formatos económicos, en libros de bolsillo, que como ustedes ven, de verdad caben, en un bolsillo, entonces, son libros, bastante económicos, pensados, especialmente para los lectores, más jóvenes, que les gusta el género, que quieren también, adentrarse en el género, y entusiasmarse por la lectura, y tenemos de todo, hay true crime, hay asesinos seriales, hay clásicos, aquí, recopilamos los cuentos, este, es una recopilación, aquí están los cuentos, oscuros del de Camerón, que es la obra medieval, clásica de Giovanni Boccaccio, entonces, esto es, digamos que es una puerta de entrada oscura, a los clásicos de la literatura, tenemos clásicos como Lázaro, también de la literatura rusa, tenemos gore, splatter, punk, homenajes al western, también, a todo lo que es el género pulp, de los años 60, 70, y obviamente, true crime, que esto está escrito por mí, por Alejo, que es un librero, muy famoso aquí en Bogotá, y aquí pues van a encontrar cosas escabrosísimas, con fotos, y toda la cosa de, de asesinos, del siglo XX, y por supuesto, nuestro emblema, que es Lea se a plena noche, que es la revista, que nuestro gran objetivo con esta revista, es que se vuelva la plataforma también, no sólo para los escritores colombianos, sino para las personas que estén escribiendo el género, que quieran encontrar un lugar, para enviar sus textos, y atravesar, digamos que por el proceso editorial, aquí queremos empezar a descubrir a esas nuevas voces, jóvenes de la literatura de terror, y este pues es un especial que le dedicamos a Stephen King, y pues ese ha sido el proyecto, y llevamos ya varios años, moviéndonos en el underground, y por fin damos el salto, a la Feria del Libro, entonces pues traemos todo eso para todos ustedes, para que vengan y se engomen con toda la literatura oscura. ¿Cómo es llegar acá? A la plena noche. Fácil, estamos en el pabellón 8, que ustedes saben que el pabellón más popular, el pabellón 8, segundo piso, están 3.30 aquí en el pabellón de cómic, fanzine e ilustración, para que se acerquen, cepillen todo eso que traemos de terror, y se dejen asustar. Atendido por tu profesional. Sí señor, aquí vamos a estar todos los días. Y hablando de terror también. Siempre, lo que quieran hablar aquí estoy. Y estoy ahorita en el pabellón 3, y vengo a hablarles de uno de los podcasts, de los podcasters mejores de Colombia, en cuanto a Crimen Blood, True Crime, y que innovó desde el año pasado con su propio stand, que se llama como su podcast, que es serialmente, todo lo que quieran ver de crimen, de asesinato, de sangre. Todos estos temas que a ustedes les gusta muchísimo, vean tan bonito que está este pabellón, es el 2.30, aquí en el pabellón 3 de Corfeiras, pero que sea el propio Sebastián, el que nos cuente, que nos recomienda, que nos hable de su pabellón. Hola, ¿Cómo estás Tulio? Gracias por estar acá, gracias por visitar el stand de Serialmente, tenemos en este stand, la curaduría y la selección más grande, de literatura criminal, de toda la feria del libro, tenemos cerca de 100 títulos, relacionados a crimen, no van a encontrar ningún stand, con la misma cantidad de títulos, tenemos pues además de mis novelas, mis títulos propios, tenemos una pequeña colección, del maestro Katzenbach. ¿Cuáles son tus títulos? Ah, bueno, bueno, hablemos de los niños, ya que estamos acá, tenemos aquí Descenso, que es mi primera novela, la historia de un psicópata, que va descendiendo justamente, hacia la psicopatía en Bogotá, Carne, un compendio de relatos caníbales universales, Fuego, que es mi más reciente novela, ambientada en Bogotá, durante la toma del Bronx, pero tiene que ver mucho, con el conflicto armado colombiano, Letargo, que tiene que ver, con la segunda guerra mundial, está ambientada en Polonia y Alemania, en el 45, y mis novelas gráficas, Herederos de Caín, el primer número sobre Ted Bundy, y el segundo número sobre Garavito, entonces tenemos, además de eso, tenemos una selección, además de Katzenbach, tenemos a Stephen King, tenemos los títulos de ellos, que tienen que ver con crimen, con asesinos, con psicópatas, tenemos también, como nuestra segunda temporada, de Serialmente, sobre la segunda guerra mundial, tenemos libros relacionados, al genocidio, al holocausto, tenemos también la literatura, de Roberto Bolaño, un exponente del thriller, muy importante, tenemos bestsellers internacionales, a nivel mundial, que pueden encontrar, que han sido vendidos, más de 500 mil veces, y que tratan de crímenes, y demás, tenemos también libros, de no ficción, relacionados, a la historia de Garavito, entrevistadores de Garavito, periodistas, que tuvieron la oportunidad, de conocerlo muy de cerca, el libro, famosísimo, de Esteban Cruz, de los monstruos en Colombia, si existen, que todos lo conocen, merchandising, de nuestro podcast, y tenemos a otros autores, emergentes e independientes, que hablan del crimen, que hablan de la maldad humana, y que pueden encontrar aquí, en nuestro stand de Serialmente, bueno entonces, invitados a Serialmente, que creo que también está, mi libro de Eric el Rojo, pero por favor, entonces, estamos por este lado, sigamos, sigamos aquí, ay, se me olvidó casi nada, Dios mío, aquí tenemos, a Eric el Rojo, el libro aquí, de mi compañero, sigo en el pabellón 3, esta vez estoy, en uno, de los stands, que visito siempre, ese es el 434, del pabellón 3, que es Mirabilia, Mirabilia, se caracteriza, por traer libros, de ciencia ficción, libros de fantasía, que son, muy difíciles, de conseguir, ellos siempre los traen, pero les muestro antes, estos bonitos separadores, vean, tienen, yo soy fan de Jojo, y tienen aquí, los Jojo separadores, tienen de Dragon Ball, de Pinocho, pero, más allá de los separadores, vean, por ejemplo, la obra de Orson Scott Card, que siempre han ido, muy, muy intermitentemente, entonces, vean, tienen esto, tienen, también, vean, el juego de Ender, que a mí me gustó muchísimo, tienen, vean, estos, Ana McCaffrey, tienen libros de Stephen King, que obviamente, Stephen King, no hay de conseguir, pero ellos también, tienen libros, difíciles de conseguir, tienen a Terry Pratchett, que creo que es la única, eh, es la única librería, que trae a Terry Pratchett, porque ni siquiera, la editorial, que es Penguin Random House, la anterior, tienen muchos libros de él, pero no solamente eso, miren, esta maravilla, es una, una gran colección, que tienen, en cuanto, a la ciencia, a la ciencia ficción, a la fantasía, entonces, siempre es una, una editorial, una librería, muy recomendada, de puestos de librería fantástica, son libros, que no se consiguen muy fácilmente, y que valen completamente la pena, entonces, este es un recomendado, y aquí estoy, con, miren esto tan bonito, de Lovecraft, que son, ilustraciones, muy bonitas, de, de uno de los, de Reyes del Terror, que también tienen de, Unrise, de Cliff Barker, esto está, muy bonito, pero estoy aquí, con Felipe, que es, el, uno de los, dueños de, de Mirabilia, y nos va a recomendar, que, en ya casi, tenemos a Mirabilia, que nos recomiendas, para compartir. Hola, y, bueno, quiero recomendar en particular, Mirabilia también es una editorial, y, quería hablarles de nuestro, nuevo lanzamiento, lanzamiento para la Feria del Libro, que es Las Ciclistas, y es una antología, de cuentos fantásticos, escritos por autoras colombianas, son 10 cuentos, y, tendremos el lanzamiento oficial, dentro de la feria, el próximo lunes, 22, a las 5, entonces, si están por acá, también los invitamos a que se pasen. En el, me cortaron con el pabellón, dentro de la feria, pero, ¿pueden venir aquí a Mirabilia? Sí, claro, vienen acá y, el lunes, el lunes, y, sí, les tengo el dato exacto del pabellón, porque es uno de los del fondo de Ecopetrol, pero no, creo que es el C, pero, podría estar mintiendo. ¿Qué autoras? Bueno, aquí encuentran, algunas de las autoras, que participaron en el concurso de Mirabilia, de Mirabilia de Ciencia Ficción, que hicimos durante 10 años, que fueron como el grupo central, con el que empezamos a trabajar en esta antología, e invitamos a algunas autoras que conocimos a través de los clubes de lectura que realizamos en los años de la pandemia. De hecho, este libro empezó como un taller de cuento virtual que se hizo, que comenzó durante pandemia todavía, y entonces, ahora se está, se está completando finalmente, sale ya la compilación. Entre los nombres encontramos a, Caroline Salarcón, Claudia Amador, que tiene también un libro, ya más bien reciente, muy recomendado, que se llama Macro Red, que es una colección de cuentos de ciencia ficción. También muy recomendado el cuento de Linda Castro, que está acá, bueno, igual podría quedarme recomendando los 10, pero pues, ahí tienen, pasen y, échenle ojo a este libro que nos quedó muy bonito, y estamos muy contentos con él. Pues ya saben, vengan a Mirabilia, y, vean la literatura fantástica colombiana, y vean los libros de peor, y tan pronto llegan al pabellón 17, si a ustedes les gusta mucho la literatura, ser exclusivos, si les gustan los clubes de lectura, les tengo una gran recomendación, este es un nuevo sello, por decirlo de esta forma, que se llama Tinta Club del Libro, es un club muy especial, vean estas ediciones tan hermosas, si ustedes se afilian, van a recibir cada mes, un ejemplar diferente, pero yo no sé mucho del tema, pero estoy acá con Laura, que Laura es la experta en el asunto, entonces Laura les va a contar, de qué se trata este Tinta Club del Libro, ustedes llegan al pabellón 17, apenas entran, se encuentran con este maravilloso pabellón, entonces cuéntanos un poquitico de ese estándar. Bueno, pues primero, saludos a todos tus seguidores, a todos los que están ahí, pendientes de libros, literatura, y todos los movimientos literarios que hay, y ahorita acá en la Feria del Libro, por primera vez estamos con Tinta, Tinta empezó hace seis meses, y lo que hace es que tú te suscribes, y cada mes te llega una cajita literaria, con un libro sorpresa, y estos libros sorpresa están recomendados por grandes autores, los dos primeros fue Leonardo Padura, que nos recomendó reflejos en un ojo dorado, este reflejos en un ojo dorado, y El Pianista. Y además de eso, pues viene con una revista súper linda, donde explica cómo se llegó al libro, todo lo, acá está, cómo se llegó al libro, hay pues una reseña chiquita de este libro, de Piaz Bonet y de Daniel Araña, y acá un perfil de nuestro curador, de estos dos meses, una entrevista con Padura, para saber por qué eligió este libro, y algunos como cosas curiosas de él, de qué leería, qué no leería, cuál es su libro favorito, y bueno, y hay reseñas de personas que leyeron este libro por primera vez, para que estas personas que se suscriben, tengan una idea, de eso. Ese fue el primer libro de la, del club de lectura. Cada libro, lo que se hace, es que se compran los derechos de impresión, y se hace una edición nueva, entonces cada, cada libro que les va a llegar, así ya haya otros títulos, con otras editoriales, pues acá va a estar, de otra manera, en diseños únicos. Hay diferentes modalidades, entonces, si quieren suscribirse, solo el mes, y probar, está en 90 mil pesos, pero si vienen acá a la film, y se suscriben, tienen un descuento, por suscribirse, está el anual, que se les queda el libro, un poquitín más barato, y hay otro, que, pues si quieren pagar todo de una, pues ya, pues todos los, todos los 12 meses del año, ya el descuento es mucho mayor. Entonces, ya saben, vengan aquí a Club Pinta, llegan al 17, Laura va a estar aquí, todas, vas a estar toda la filmo, atendiendo, ella es una gran experta, yo tuve el placer, de que me hubiera entrevistado, tuvimos una charla sobre Eric, y les va a estar hablando, es que estas sesiones, son muy hermosas, vean esto tan bonito, ¿qué vale ese libro, de este mes? ¿El del pasado, fue el reflejo de un ojo de un libro? ¿Cuál es el de este mes? No te puedo decir, porque es sorpresa, entonces puede haber muchos suscriptores, que todavía no les ha llegado el libro, y les dañamos la sorpresa, entonces, ahí está, para que se suscriban, y miren a ver cuál es el de este mes. Lo único, lo único que puedo decir es, confíen, confíen en Laura, confíen en los curadores, y estoy convencido, que será un gran libro, entonces vengan aquí, a Tinta Club del Libro, Pabellón 17, entrando por el Pabellón 17. Y seguimos en el Pabellón 17, y entro a una de las editoriales, que me encanta, que es Vestigio, que hace principalmente, lo freak, de lo bizarro, ciencia ficción, un poco de terror, y estamos con uno, de los dueños de Vestigio, que es gran editor de ciencia ficción, creo que de hecho, es la persona, que más conoce el género, en el país, o una de las que más conoce, entonces, qué más que un gran conocedor, que nos recomiende, lo que hay que venir a comprar, si a ustedes les gusta, la ciencia ficción, lo freak, lo bizarro, la fantasía, bueno, aquí está Vestigio, y aquí los veo con Rodrigo, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con Vestigio, conexiones Vestigio, y para recomendar alguna de las novedades, que nosotros tenemos, tenemos al autor Ramiro Sanchis, con su libro, Ejercicios de Dactilografía, que es un ejercicio, que es un libro, que habla sobre un poquito, el recorrido, frente, el recorrido, por Montevideo, pero es un recorrido, en el cual, él trata de hacer un recorrido, no humano, o un recorrido, en donde, no tiene que intervenir, la decisión de una persona, que camina, sino que lo deja al azar, que eso esté interconectado, con las máquinas, con la escritura, con la tecnología, que son las grandes obsesiones, de Ramiro, y aparte del libro de Ramiro, tenemos otras dos novedades, que son Brecha 2, que es una antología, de una antología, de todo lo que nos interesa, hay ciencia ficción, hay New Weird, hay terror, y otra antología, que se llama Fisura, que es una antología, de New Weird colombiano, con autores de aquí, de Colombia, que están apostando, por este nuevo género, del New Weird, son 14 autores, increíbles, fenomenales, y no sé, por ejemplo, otra de las novedades, que tenemos, es Ruin, de Ansgar Allen, que es un autor, estadounidense, que está haciendo como, experimentación literaria, y en esta experimentación literaria, habla de como un hombre, que está encerrado, en una cárcel, tiene que transcribir textos, y en esa transcripción de textos, empieza no solamente, a transcribirlos, sino a mezclarlos, con lo que le ocurre, con lo que piensa, con lo que escucha, y a través de esa mezcla, de narrativas, va contando la historia, de su ciudad, que es una ciudad extraña, que tiene diferentes niveles, donde las cosas se queman, se desgastan, y es experimental, pero muy interesante, ruin de Ansgar Allen, por lo pronto, estos dos, fenomenales, y más adelante, también vamos a tener, como otro tipo, de novedades, por ejemplo, vamos a tener un libro, de el brasileño, Antonio Cerceneschi, que hace un poco, de post terror, para ver un poquito, qué es lo que está ocurriendo, en este terror de Brasil, y también un libro, sobre filosofía, como de un autor, brasilero alemán, que se llama, Willem Flusser, que el libro se llama, La Historia del Diablo, que son las cositas, que vienen dentro de poco, bueno, ustedes entran, está la entrada del 17, y llegan aquí a Vestigio, pero igual, si alguien viene de otro lado, ¿cuál es el número del pabellón? El pabellón 17, que es el pabellón, de las editoriales independientes, que es el pabellón, que tienen que visitar, porque aquí estamos, como todas las editoriales independientes, están, de la diligencia, como la diligencia con Laguna, etcétera, también está Huracán, pero también estamos nosotros, Vestigio, con un stand, en donde tenemos tintico, música, una silla para que se sienten, y buena charla, que es lo que ofrece, más que libros, ofrecemos buena charla, y chisme literario, es el 1410, si quieren, el 1410, el stand, el stand 1410, perfecto, entonces ya saben, vengan, y conozcan, Vestigio, un stand favorito, de toda, la feria del libro, traigan comida, y todo, segunda, que es, el stand, el pabellón, el 15, donde está, el señor, Luis, es uno de los más escritores de terror, y uno de los grandes cronistas, de la paranormal, y, el misterio, que es el señor Esteban Cruz, señores, háblenos del stand, que tiene para mostrar, que hay en este stand, traigan comida, traigan comida, los invitamos a que vengan, Esteban y yo, estamos estrenando, un nuevo libro, que se llama, el infierno en la tierra, que es una colección, de cuentos, y de crónicas, que van, desde la brujería, hasta el diablo, hay relatos, de la inquisición, del vampirismo, mira acá, tienes 300 páginas, pulpito, de puros relatos, si te gustan, los relatos, de miedo, de terror, estremecedores, pavorosos, ven acá, están 1715, el rojo, y el negro, pabellón 17, acá te esperamos, Esteban y yo, y acá, les invito a conocer, mi nueva colección, de cuentos, se llama, golpe bajo, es una colección, de 21 relatos, que tienen distopías, tienen relatos históricos, hay relatos, de una casa de pique, en el Chocó, hay relatos, de cuando Pablo Murillo, cogió Cartagena, y la asoló, dejando, una masacre terrible, hay relatos, que suceden en Boyacá, durante los días, de la violencia, esa obra, son relatos, que no solamente, tienen terror, sino que tienen drama, tienen algo de humor, tienen muchísimo de distopía, y si a ti te gusta, la literatura histórica, y con un sabor, a fantasía, a distopía, golpe bajo, 300 páginas, 21 cuentos, y acá, te invito a conocer, el resto de mi obra, por supuesto, acá tienes, la trilogía, la famosa trilogía, donde hay relatos, de brujería, de espantos, en distintas partes, de nuestra Colombia, hay relatos, en el eje cafetero, en Cali, Quindío, Bogotá, Boyacá, esa obra, como muchos de ustedes saben, fue primer puesto, en un festival de terror, en España, son 30 relatos, en 1200 páginas, es decir, tienes absolutamente, todo para disfrutarla, y acá, te invito a conocer, los 13 salmos, para Satán, de que es una obra, que va, desde la brujería, hasta el satanismo, es una combinación, de relatos, de fábulas, y de poemas, y acá, por supuesto, la semilla del vampiro, que es, ya tú lo sabes, esa es mi novela vampírica, en Bogotá, vengan acá, que tenemos unos precios, muy especiales, tenemos combos, tenemos unos, además, voy a tener muchas presentaciones, para que vengan, y muchos combos, para que vengan, acá, al stand 1715. Bueno, en toda la invitación, está más que dada, vengan, a la feria del libro, vengan estos, 17 días, disfruten, gócense, compren libros, conozcan a sus autores, yo voy a estar por ahí, dando vueltas, tienen que decir, que me digan, por mis redes, por acá, y será más que un honor, y un placer, tomar de los libros, pero compren, disfruten, que esta feria, está firme, para ustedes, es para que se la gocen, y aquí nos vemos, vivan, la fe.